¿Qué es el problema de la escuela? Estamos colaborando con el proyecto de los chicos de sexto de la escuela número 5, con el proyecto del biodigestor y ya hemos realizado un taller en la escuela, en el aula de tecnología. En Casa Constantino tomamos muy valorable la experiencia de realizar un biodigestor ya que es aprovechar residuos, una materia que se produce todos los días en la casa. Para mí es importante el trabajo en el proyecto porque promueve a los niños un ciclo de investigación colaborativa y así de la estimulación de los aprendizajes profundos. Me gustó mucho el biodigestor porque tiene una energía renovable que no contamina el medio ambiente. Trabajo en equipo, comunicación eficaz y la representación de la información a través de las placas microbit y entornos de escopo stretch en programación en bloques.